Las cámaras de seguridad en pleno 2024 graban todo lo que hacemos. No hay un punto ciego en el que una cámara no enfoque nuestros movimientos. Y sí, puede ser que esta sea una invasión de la intimidad, pero también es una funda inagotable para material de increíbles momentos captados por las cámaras de seguridad. Y los perros también están incluidos en estas grabaciones. Parece que este sujeto le tiene mucho miedo a los perros. Y bien dicen que después de una borrachera, el mundo se mueve. Aunque a veces, más de lo que imaginamos. Parece que este sujeto tiene una forma inusual de estacionarse. Creo que esta mujer va a tener que pagar un cristal de su sueldo. ¿Y quién dice que los niños no se pueden divertir? Creo que esta persona se le olvidó que su auto no es acuático. ¿Quién dice que Halloween no puede ser divertido? Parece que alguien tiene serios problemas con la nieve. ¿Y a quién no le gustaría conducir este coche junto a sus peludos amigos? La nieve y las personas no son buenos amigos. Y si no, que te lo diga este sujeto. Cortar un árbol parece ser una misión fácil. Pero en ocasiones la naturaleza nos da un golpe con un poco de karma. Creo que alguien es muy desesperado. Este papá seguro que se siente muy orgulloso de tener una hija béisbolista. Pero eso sí, va a tener un poco de dolor por los próximos días. Y así es como estas mujeres tuvieron un encuentro bastante aterrador con un caimán en la alberca. ¿Tú qué harías en esta situación? De esta manera es como el aire se puede convertir en tu peor enemigo. Solo espero que hayan recuperado el brincolín. Creo que este niño está aprendiendo a usar la manguera. Y los gatos también son grabados en momentos vergonzosos. Esta chica llegaba del trabajo con una increíble pizza en la mano. Hasta que se convirtió en un espagueti italiano. Creo que esta oficina tuvo un pequeño intruso que cayó del techo. ¿Alguien va a tener mucho dolor por los próximos días? No sé qué intenta este chico, pero claramente es una tontería. Alguien no le enseñó cómo se conducen las bicicletas. Este ladrón intentó robar una casa cubriendo la cámara de seguridad con un papel. Pero el aire se volvió su peor enemigo. Todo el aire se volvió su peor enemigo. ¡Gracias! 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 Al menos tenemos un retrato de ladrón Estos chicos se acabaron de meter en un gran problema Y recuerda que los brincolines solo son para niños A menos que quieras terminar con un fuerte dolor de espalda Así es como el aire te puede arruinar una tarde tranquila Este gato solo quiere un poco de agua Pero la misión se vuelve más complicada ¿Alguna vez has escuchado el dicho? ¿Perro que ladra no muerde? Pues aquí tienes el ejemplo Creo que alguien tiene mucha prisa Aunque eso sí Va a terminar con una gran multa Creo que este es el padre con la mejor puntería del mundo Pero eso sí Su hija está bastante enojada Ahora es momento de que tú me digas ¿Cuál de todos estos momentos grabados por las cámaras Es tu favorito? Para mí esta es la mejor Ya que comprobamos que las cámaras de seguridad Más allá de proteger de los ladrones Nos regalan momentos únicos Como que una cuatrimota empieza a andar Pero arriba de un remolque ¿No te parece hilarante? Esperamos si el video te haya gustado Si es así Recuerda dejarnos un like y un comentario Porque siempre leemos a todos Yo soy Mr. Sabías Y esperamos verte en un próximo video Que tengas un excelente día ¡Gracias!